¿Qué es la gestión de ANCAP? A UTE y a OCE. Si los tres entes hubieran actuado de la misma manera, hoy no había un mango en el bolsillo de nadie. Entonces yo creo que el uruguayo tiene que reivindicar mejor gestión, porque en definitiva, quien está al frente de esas industrias, esas empresas, del Estado, al cual nosotros somos los dueños de todo eso, manejan los dineros nuestros. Entonces, por lo tanto, me parece que eso fue una señal, yo no la comparto, creo que hubo otras cosas muy positivas. Equivocada, dice usted, fue una señal equivocada. Es equivocada la visión, pero bueno, creo que es una mayoría en el sector que piensa así, yo no opino igual. Y creo que la inmensa mayoría de los uruguayos están en otra actitud, no se aplaude la gestión de ANCAP. Porque aplaudir la gestión de ANCAP es pedir fila para tocar el violín en la última composición de la orquesta del Titanic. Entonces yo no quisiera eso, ¿verdad? Porque estamos al borde del abismo. Si eso se aplaude, ¿qué deja para buenas gestiones que le han habido en el último gobierno? Entonces creo que hay que hilar un poco más fino. La corporación no es buena, espalda con espalda, porque son mis amigos, mis hermanos, mis compañeros, todo es válido, me parece que está mal. La crítica debe ser mucho mayor cuando miramos para adentro, porque es lo que hicimos toda la vida, pararnos de la variedad enfrente y criticar.